Gracias, presidente. Habló, pues, dice que en un video de un minuto, o sea, en una forma extraña. Señor presidente, como hay que ordenar el debate, como hay que ordenar el debate, y una forma de ordenar el debate es decir la verdad, aquí se paró alguno de los citantes a decir que nada se había mencionado del polígrafo. Bueno, pues, yo le quiero decir que tengo una certificación oficial en la mano del señor Juan Carlos Echeverry Garcés, perito en poligrafía, muy breve, corta, que en ninguna, él certifica que en ninguna de las etapas del examen poligráfico se realizaron indagaciones, preguntas, comentarios o cuestionamientos que hicieron alusión al señor gobernador o a un controlador de Antioquia o a algún periodista. Cabe anotar que los 18 exámenes poligráficos que se desarrollaron no se vio el más mínimo indicio de falta de voluntariedad del examen, ya que los evaluados hicieron hincapié que lo estaban haciendo por interés de ellos mismos. Hay soportes documentales de que el trato por parte del examinador a los examinados fue excelente y que el examen poligráfico se realizó mediante contratación con la empresa Colbisec Limitada, con quienes tengo contrato de prestación de servicios, y hace alusión a las normas que lo protegen. Yo, como estoy hablando de poligrafía, a mí me gustaría que algunos de los que se pararon allá también se sometieran al mismo sistema. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.